Quería, bueno, antes que nada agradecerle a toda la gente que fue, que colaboró, a los chicos de Brado Ayuda, a las personas que estuvieron detrás de esto, porque fue un esfuerzo grande. Gracias a Dios salió re lindo, pero pudimos recaudar 12.500 pesos, de los cuales la pastilla está alrededor de los 37.000, una cosa así. Un costo importantísimo. Exactamente. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer otro evento en Mangú para poder, viste, recaudar lo que falta. Por ahí alguna farmacia te hace un poco de descuento, que es la idea para poder, viste, llegar a concretar lo que queremos lograr, que es comprar la medicación. Contarle a la gente, esta ayuda es para tu mamá que padece leucemia. Leucemia, sí, hace un año. Este mes incluso se atrasó 17 días la medicación. Así que es como que estamos, viste, desesperados, por así decirlo. Incluso vamos a empezar a meter un abogado para hacer el recurso de amparo, para que, o sea, cumplan, ¿no? Porque no podemos estar tampoco, como ya lo he dicho anteriormente, haciendo eventos todo el tiempo, porque es una droga que la tiene que tomar de por vida y no se puede estar atrasando tanto tiempo. 17 días es muchísimo. Un costo de 30.000 pesos, me decías, esta droga. ¿Y por cuánto tiempo la cubre esta droga? Un mes, tarda un mes, sí, sí. Y la que ya tenía, ya no tiene más. Y así que, bueno, la idea es lograr comprar la pastilla. ¿Y van a presentar un recurso de amparo ante la justicia? Sí, sí, vamos a hacer el recurso de amparo porque no queda otra, ¿no? Para... Bueno, ¿y ella cómo está? Y ella anda más o menos, está pasando por un momento complicado en su salud, no está bien. Eso quería aclarar que no lo dije en el evento, que ella no pudo estar porque no anda bien, pero bueno, le agradezco a toda la gente, sinceramente que está ayudando y sí. ¿Están preparando por consiguiente entonces ahora un nuevo evento para recaudar fondos para tu mamá? Así es, va a ser este sábado 15 en Mangú. Van a estar, te voy a leer porque no me quiero olvidar de ninguno. Julio César, Roberto Fabio, Maxi Gamboa, el dúo estar de Luis Melinao y Denise Carey y Luna Terna de Alberti, de Manuel Cabral. Este evento va a ser en Mangú, ¿cuándo me decís? Este sábado. Este sábado 15 a partir de las 0 horas. Las entradas ya están en Positivo Gin. Allí en Calle Mitre 9. Mitre 9, exactamente. Bueno, Urquiza 1525 se puede acercar a mi casa. O también en Hermanos Islas 1161. ¿Quiere dejarnos un número de teléfono o en esas direcciones consideras algún otro contacto con vos? Sí, es como el mío. Lo puse en 011, por ahí se complica la gente. Pero bueno, 011-64-07-92-38. Ese es el mío. Bueno, nada, agradezco a las personas que me están ayudando. Bueno, Martín va a estar, que va a ser el DJ de ese día. Darío Marano, que va a poner el monitoreo. Bueno, el grupo de Los Mansos. Y bueno, a Poshi, que me da el espacio también. Bien, bien, bien. Bueno, desearte mucha suerte. Desearles mucha suerte. Y a no aflojar. Sí, ojalá salga todo bien. Y muchas gracias a ustedes también por estar.